Hola a todos, ¿cómo están? Me voy ahora, estoy camino al meet and greet de toda la gente que salió ganadora para ver Todos los hombres son iguales aquí en República Dominicana, en Santo Domingo Así que en un momento transmitiré desde allá, si tengo señal y veremos cómo va todo ¿Cómo van? Mucho calor aquí en República Dominicana Vamos a esperar el ascensor Vamos camino para allá, no sé si se corte la señal aquí en el ascensor Pero vamos a probar ¿Cómo van? Cuéntenme algo Mientras bajamos ¿Qué dicen ahí? Hola, ¿cómo vas? Saludos desde Colombia, saludos también ¿Cómo van? ¿Cómo está? Mira, aquí estoy con... ¿Cuál es tu nombre? Mira su camiseta, qué buena Nos vamos para allá Sí, señor Listo, nos vamos para afuera Tal vez se corte la señal Señores, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nos vemos más tarde Chao ¡Nos vemos! ¿Cómo van a ver? .